La desarrolladora lituana Tag of Joy, en colaboración con la editorial Thunderfunk Games, nos trae su aventura narrativa al clásico estilo point and click, con ciertos toques actuales en Crowns and Pawns, Kingdom of Tisset. Su historia nos pone en el papel de Milda, una joven de Chicago que de forma inesperada recibe como herencia de su abuelo una casa en Lituania. En contra de la opinión de su madre, decide viajar hasta Europa para descubrir su legado y por qué se ha convertido en la guardiana del secreto familiar. Pero nada más llegar, un desconocido la amenaza y le exige que renuncie a su herencia. Intrigada por el motivo y muy decidida, se dedica a explorar la casa en ruinas, descubriendo antiguos documentos y pistas que datan del siglo XV. A partir de este momento, comienza la aventura de Milda, embarcándose en la peligrosa búsqueda de una misteriosa y antigua reliquia perdida. Esta trama es uno de los aspectos más interesantes de todo el juego, llevándonos a visitar lugares de Europa muy bien representados y con personajes cuyas personalidades han sido muy trabajadas, todo con una narrativa muy cuidada. Hay lugar para el humor, la tensión o la intriga mientras descubrimos el profundo secreto familiar de Milda, la realeza de Lituania e incluso las maquinaciones clandestinas de la KGB durante la era soviética. Eso sí, hemos notado que la parte final está algo apresurada. Sus mecánicas son muy similares a lo visto en los clásicos del género Point and Click, donde podemos desplazar a la protagonista señalando el lugar a visitar con el ratón y conversar con otros personajes, explorar los escenarios o resolver acertijos para avanzar, todo mientras obtenemos diversos útiles a los que acceder desde nuestro inventario e incluso combinarlos para darles otros usos. Como es habitual, con el botón izquierdo del ratón interactuamos con los objetos y personajes, con el derecho observamos para conseguir información y con la rueda del ratón destacamos los puntos del escenario con los que podemos interactuar. Una de las mayores novedades la encontraréis en el móvil de la protagonista que además de permitirnos hablar y escribirnos con otros personajes para obtener más información, cuenta con una sección en la que podemos juntar detalles para sacar nuevas conclusiones. Otro aspecto que diferencia este título es la personalización. Podéis cambiar el peinado, la camisa, los pantalones, los zapatos, los accesorios y los pendientes de Milda al ir a su maleta o ciertos armarios. No solo cambia el aspecto de nuestra protagonista, sino que en ocasiones es crucial llevar el atuendo adecuado si queremos dar solución a algunos de los pulgas que nos plantean, exigiendo prestar mucha atención a los pequeños detalles. Y hablando de los puzles, los seis de muchos tipos. Encontraréis a aquellos que se solucionan ofreciendo la respuesta adecuada a determinados personajes, dándoles objetos, creando distracciones y otros más tradicionales en los que hay que mover palancas. Por supuesto, también os tocará combinar diversos objetos para después darle uso de muchas maneras diferentes. Todos ellos juegan dentro de la lógica para que tarde o temprano demos con la solución, si bien hemos de decir que en algunos puntos nos hemos quedado un poco atascados. Como ya ocurrirá con otros juegos, aquí no encontraréis ningún tipo de ayuda que os permita avanzar si en algún momento os quedéis atascados. Así que toca explorar a fondo en busca de nuevas herramientas y un continuo ensayo-error hasta dar con las diferentes soluciones. Al menos se agradece que Joris nos diga lo que nos queda por hacer. Por un lado, está bien esa dificultad extra, pero en algunos momentos puede ser frustrante si no os lleguéis a dar con lo que os faltaba. El juego se divide en 6 actos diferentes y su duración, aunque algo breve, dependerá mucho del tiempo que tardéis en resolver sus diferentes acertijos. Solo encontraréis un final y la rejugabilidad viene dada por algunas conversaciones diferentes que tendréis según vuestras respuestas. Pero no esperéis nada demasiado profundo. El apartado gráfico utiliza una mezcla de personajes en 3D y escenarios pintados a mano que resultan atractivos junto a ciertos efectos. Es cierto que hay animaciones o ciertas expresiones que podrían estar algo mejor, pero en su conjunto nos ha gustado, con muchos personajes diferentes y localizaciones bastante variadas a visitar. Además, no exige un gran equipo para mover el juego con soltura. El sonoro tampoco está nada mal, con varios temas diferentes que ayudan a que la exploración sea más amena y que gana en potencia en los momentos más intensos. A ellos hay que sumarle unos efectos trabajados y, sobre todo, un doblaje en inglés muy bueno que cuenta con un gran elenco de actores y actrices de voz en su haber. Los textos se encuentran en varios idiomas, no estando el español entre ellos, y requiriendo un buen nivel en los mismos para dar solución a ciertos puzzles. Como conclusión, Crowns and Ponds Kingdom of Deceit es una aventura narrativa de corte clásico con un apartado audiovisual adaptado a la actualidad que pondrá a prueba vuestro ingenio a la hora de resolver puzzles. Su sistema point and click hace que sea accesible para todos los públicos, aunque es cierto que en los acertijos no contaréis con demasiadas ayudas para avanzar. Cuenta con una historia interesante, entretenida y con unos personajes cuyas personalidades han sido trabajadas, si bien hemos sentido al final bastante apresurado. Si os gustan las clásicas aventuras point and click y el idioma no supone una barrera para vosotros, estamos seguros de que encontraréis un producto que sabrá estar a la altura.